pixel es un videojuego de rol multijugador masivo en línea basado en la blockchain que se centra en la agricultura la exploración y la creación de recursos el cual está establecido en un entorno pixelado en este juego los jugadores se sumergen en una combinación de gestión creatividad y exploración de recursos la cual está respaldada por la propiedad de activos en la blockchain a medida que navegan por el universo pixel los jugadores tomarán decisiones estratégicas sobre sus recursos industrias y personalización de sus tierras además que brinda la oportunidad de ganar dinero real a medida que haces crecer en habilidades tu personaje sembrando semillas talando árboles recolectando miel explotando las minas intercambiando recursos con los npc y jugadores acumula token berry y cámbialo por dinero real además puedes iniciar el juego completamente gratis que estás esperando para disfrutar de la linda experiencia que te brinda este grandioso videojuego y 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